¡Torito! La frase que nunca dijo Pedro Infante. ¿O Pepe el Toro? ¡Claudio Arturo Vlogs! ¡Misterio y más! Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal favorito de Arturo Vlogs, Misterios y Más. Antes de comenzar con este video programa, los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas. ¡Bienvenidos hermanos del misterio! Así es amigos, Pedro Infante es una temática de misterio en todo momento. Misterios y curiosidades que enarbolan todo lo que es el ídolo inmortal. El día de hoy amigos vamos a hablar en este tema, en este video, sobre aquel famoso grito de Torito. ¿Quién no ha hecho esta escena mítica? ¿Quién no la ha reproducido en cualquier situación? Inclusive en los medios de comunicación, cuando observamos imitadores de Pedro Infante en programas que hace aquella escena icónica de Torito, ¿verdad? Este, amigos, es parte ya de la cultura popular este grito, esta escena dramática, ¿pero qué crees? ¿Qué crees? Amigo, amiga, ¿qué crees? Me da hasta no sé qué expresarte esto. Pedro Infante, amigos, jamás, jamás dijo esa frase en ningún momento. El actor oriundo de Sinaloa nunca dijo eso, amigos. Es una falsa memoria entre los mexicanos. Así es, amigos. Y es que se han cumplido ya muchísimos años desde que el gran Pedro Infante, pues, se fue en su primera etapa, ¿verdad? Evidentemente, como Pedro Infante. Y es uno de los íconos más recordados entre los mexicanos. Su nombre sigue siendo trending topic en todos lados y, amigos, realmente hizo películas sorprendentes. Los Tres Huastecos, A Toda Máquina, la trilogía de Pepe el Toro, que es nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro, ¿sí? En la que Pedro interpreta, pues, al patriarca de esta familia pobre de la Ciudad de México, que mantiene su dignidad pese a las adversidades que se van presentando en su condición social y económica, humilde. Una de las más recordadas, sin lugar a dudas, es la película Ustedes los Ricos, ya que en ella, amigos, Pepe el Toro llora desconsoladamente por la muerte de su hijo el Torito, ¿sí? Y, porque Ledo, recordarás, Ledo, el de que estaba en la cárcel, que se pelea con él en la cárcel, Ledo, pues, va y quema su carpintería, explota y ahí está el Torito, ¿verdad? Entonces, cuando llegan, pues, prácticamente calcinado, bueno, muy quemado, y lo recoge Pedro, Pepe, y, pues, la escena es desgarradora, la escena es desgarradora. Y cuando le pides a las personas que recreen o que recuerden esta escena icónica, amigos, la mayoría imita a Pepe el Toro gritando, ¡Torito, Torito! Así como está aquí en esta imagen, mira, ¡Torito! Como lo puedes notar en múltiples situaciones, ¿sí? Esta escena la hemos visto en muchísimas ocasiones dramatizada en las personas, pero no existe, amigos, no existe en ningún lugar ninguna escena donde Pedro Infante grite, ¡Torito! No existe, no, 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 no hay, no, no está por ningún lado, amigos. La única parte donde Pepe grita el apodo de su bebé es cuando lo está buscando, cuando llega y lo está buscando, pero no hay ninguna escena donde tenga a su hijo en brazos y grite, ¡Torito, Torito! No existe, amigos, ¿sí? Esta famosa escena de llanto, como tú lo podrás notar, no existe. ¿De dónde salió entonces, amigos? ¿De dónde salió? Bueno, antes de irnos con esto que está aquí, ¿de dónde salió? Mira, vamos a ver, vamos a ver parte de la escena para que te des cuenta que en ningún momento dice Torito. Vamos a verlo, mira. A ver, por aquí lo tenemos. Ok, ahí está. Una escena desgarradora, evidentemente, amigos. Súper desgarradora. Cada vez que la vemos nos dan ganas de llorar. Imaginarnos el sentimiento o lo que se puede haber sentido en esa circunstancia. Pero no hay Torito. ¿Dónde está el grito de Torito? No está el grito. No está el grito de Torito, amigos. Entonces, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué entonces es parte de la voz populi? El grito de Pepe el Toro, este... No existe. No existe ninguna escena ni nada, amigos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué pasa con esto? Porque es una falsa memoria colectiva en la cultura pop, en la cultura popular. Porque es una falsa memoria. Como si hubiese existido. A esto, amigos, le llaman... Muchos le llaman Efecto Mandela, amigos. Mira. Efecto Mandela, evidentemente, Isa. Efecto Mandela, así es, amigos. Acuñado esta cuestión por la vidente Fiona Brom, quien en 2010, amigos, descubrió que compartía el recuerdo con muchas personas de que Nelson Mandela, este personaje de Sudáfrica, había muerto en prisión en los ochentas. Entonces, ella tiene la teoría de que esto no es un error, sino el indicio de que existen realidades alternas y que pasamos de una a otra sin darnos cuenta. Según lo que plantea, Mandela pudo haber muerto en prisión, pero en otra dimensión. ¿Sí? Y es que es curioso. Me llamó mucho la atención. Por eso quise hacer este video. Porque es verdad, amigos. ¿De dónde surge ese del grito de agarrando al bebé y diciendo, Torito, Torito? Como se manifiesta en muchas circunstancias, en muchos medios de comunicación, películas, programas de comedia, etc. No existe tal escena. ¿De dónde surgió entonces? ¿Sí? ¿De dónde surgió? Hay muchos personajes, muchas personas que han estudiado esto del efecto Mandela, de realidades que pudiesen haber existido tal vez en otras dimensiones, en otras circunstancias. Y que algunas personas tienen el recuerdo tal vez de eso. Por ejemplo, algunos hablan sobre, por ejemplo, cientos de internautas, ¿verdad? Manifiestan el de los osos Berenstein. Berenstein. ¿Sí? Aquí está, mira. La serie animada y libros infantiles creados por los estadounidenses Stan y Jan Berenstein. Pero varias personas, amigos, que crecieron viendo, leyendo las aventuras de la familia que está aquí, lo recuerda como los osos Berenstein. No Berenstein. ¿Sí? Es hasta unos 15 o 20 años después que se han percatado del error. Pero hay una corriente que se rehúsa a creer esto y que han planteado teorías de un posible error de la Matrix. ¿Por qué tú sabes que esto de la Matrix bien pudiese ser una realidad? En este universo tan desconocido estamos todavía incipientes, amigos. Pero lo más probable es que el error lo cometan quizás nuestros cerebros, ¿verdad? La psicología ha estudiado estas famosas falsas memorias desde los años 30 aproximadamente. ¿Sí? Y se distorsionan las realidades y hay esta serie de imaginaciones colectivas. Tal vez no sea tan malo, amigos. Tal vez no sea tan malo aquella escena de Pepe el Toro que existe en nuestras mentes. Porque en realidad es una referencia para hablar de Pedro Infante y de esa gran dolor, tragedia que sufrió por la pérdida de su hijo. Al gritar, Torito, Torito. Y lo utilizamos. Es parte del chascarrillo a veces del mexicano. ¿Sí? El grito de Torito, Torito. Pero, amigos, ese grito nunca existió en realidad. ¿De dónde surgió? ¿De dónde surge? Esa creencia de que Pedro hizo esa expresión es uno de los grandes misterios de nuestro mundo que involucraron en esta ocasión al ídolo de México, al inmortal Pedro Infante, amigos. Así es, amigos. Bueno, pues queríamos compartirles esa curiosidad del efecto Mandela aplicado aquí a Pepe el Toro y a su grito de Torito que nunca existió. Y bueno, pues si el video les gustó, regálenme un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡Konichiwa! Hasta pronto. Suscríbanse. Bye. Eso no es... ¡Plaudio, Arturo! ¡Suscríbete al canal!